Vamos a darle al envío Ya vamos a hacer lo siguiente Voy a A iniciar la transmisión En vivo, ahí van a ver que voy a estar hablando Y en paralelo voy a compartir El link En su respectivo Whatsapp Para que se lo compartan ahí en En las páginas Que hay pilotos virtuales Flight Simulator Que nos siguen ahí Ya, bueno Así que ahí estamos listos para Transmitiendo En 3, 2, 1 Vamos a partir Listo Ah, me dice que etiqueta No ha etiquetado A la que vamos a jugar acá Ahí está Flight Simulator Vamos a empezar a hablar Ya, vamos a empezar a hablar Buenas noches gente Como están ustedes una vez más Estamos en Flight Simulator 2020 Con nuestros amigos Del día de hoy Se pueden ir presentando ¿Con quién estamos hoy día? Con Carlos y con Hola, acá con Daniel Con Daniel Oye, un gustazo de Puede estar con usted Y bueno, que la tecnología Nos acompaña hoy día Estamos volando con gente de Ustedes son de Santiago Así es Así que vamos a hacer un vuelo VFR Bueno, un poquito Mostrar un poco la zona Saliendo desde el aeropuerto Carlos Ibañez del campo Calzal 07 Así que espero que disfruten Este vuelo Y compartan Esta transmisión Así que Pasen los pequeños chequeos Y partimos enseguida con el vuelo Dame un segundo Sí Ah, ¿me escuchan? Sí, te escucho Ah, bueno, bueno Ya me había cerrado el El programa para El celular Ahora sí Perfecto Dame un segundo Sí Ah, ¿me escuchan? Sí, te escucho Te escucho Ah, bueno, bueno Ya me había cerrado el Bueno, ya estoy listo Estamos acá En el celular Estamos listos Ahora sí Perfecto Dame un segundo Sí Ah, ¿me escuchan? Sí, te escucho Ahí estamos Muy llamados Dice Vamos Estamos compartiendo esto En las diferentes redes sociales Que nos puedan Apoyar con esto Excelente 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 Así que tú Carlos Los bienes del X-Plane Del X-Plane Claro Entonces Como comentaba Bueno, yo creo que a todos Nos ha costado un poquitito Poder Pasar a este simulador Aunque muy similar Pero hay varias cosas Detalles Finos Que Creo que nos ha costado Los menús Te costó configurar un poco Los mandos Exacto De hecho Tengo dos mandos Dos mandos Un Un Flyster O sea, pues fly Flyster Un 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 Los pedales Todos Que estáis Y Los pedales No 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 Los puede Configurar No Los pedales Con los pedales Tuviste Problema Sí Es que No Como que No Los reconoce Exacto El simulador Entonces Que pasa Que Tuve que Estoy Con Otro Yo Si Podría decirlo Así Con Un Igual Un Un X-52 Pro Entonces Ya Tiene El Sistema De Timón De Cola Con El Mando Y La Potencia Con El Otro Y Ahí Sí Ahí Sí Ya Mira Cristian Nuestro Otro Piloto Acá Se Está Conectando Y Se Dice Que Lo Aguantemos Un Poquitito Y Se Va A Conectar Igual Así Que Tiene 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 El X-52 Pro Sí El X-52 Pro Mira Es Un El Flight Control System X-52 Y Bastante Bastante Cómodo Para Poder Controlar El Avión Yo Estoy Usando El X-52 Pero El Viejito El Primero Que Salió Ahora Ya Pero Quería Saber Las diferencias Que Va Quizás El Mismo Porque Quien Te Dicía Pro Pero Caractística Física Es Uno Negro Con Plomo Ah Igual El Mío Entonces Estamos Con El Mismo Control Sí Bueno Es Que Estoy Ocupando Ahora Ya Perfecto Que Ahora Salió Uno Nuevo Que Parece Que Yo Pensaba Que Ese Era El Pro Que Es Uno Negro Que Parece Que Trae Siempre Quería Saber Bien Cómo Funciona Donde Está El Acelerador Parece Que Trae Como La Radio Incorporada Ahí Tú Puedes Elegir La Frecuencia ¿No? Claro Acá En este No Ya Debe Ser Igual Que El Mío Es Entonces De Otra Mismo Control Y Los Pedales Nosotros Tenemos El Mimo Pedal Que El Tuyo Y Lo Pudimos Configurar Finalmente Que Buena Se Están Continuando De Si Si Genial Genial Mi hermano Si Claro Es que Carlos Usa El X52 Y Yo Estoy En Otra Pieza Con El Alfa El Joke El Alfa El Honeycomb Y Los Pedales ¿Y qué tal? Si Impecable No Problema De hecho El Alfa Venía Y Configurado Llegar A Usar Y Los Pedales No Pero Los Pudimos Configurar Y Lo Otro Que Tampoco De hecho Acá Estuve Yo Con El Bueno Como les comentaba Con el X-Play Y Lo Último Que Alcance Igual Lo Sigo Jugando Todo Es La Versión En VR Así Es 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 Una Experiencia Pero Super 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 Agradable Por Decirlo Así Como Super Inversión Yo No Lo He Probado Pero Me Han Contado Que Hasta Te Puedes Marear Si De De hecho Acá He Tenido Dos Amigos Que He Aprobaste Esa Modalidad Y La Verdad Que No Tu Mente Trabaja Pero A Otro A Otro Nivel Como Se Dice Y No Te Mareas Pero Bastante 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 Así Que Mira Bueno Está Ahí Nuestro Amigo Fernando Matías Ahí Nos Está Escribiendo Muchas Gracias Espero Que Compartan Esta Transmisión Estamos Esperando A Otro Piloto Más Que Se Nos Incluya En el Vuelo Vamos a esperar Unos minutos Más Y Unos Dos Tres Minutos Yo Creo Que Ya Estamos Para Poder En Condiciones De ¿Dónde se ve? ¿Dónde Veo El ¿Dónde Te lo Paso? ¿El Like Parece Que Lo Envíe Por Interno Si Le Llegó La La No En En el Discord Si Pero Un Segundito Pero Acá Está En Todo Caso ¿Dónde Oye? Lo bueno de este simulador es que yo tengo un computador antiguo con una tarjeta viejita y lo aguanta ¿En serio? Oye, es importante comentar a los amigos acá, a ver, cuéntame, ¿Qué computador estás ocupando tú y cómo se te ve tu gráfico? Yo tengo todo en medio y estoy usando un Lenovo con una GTX 960 Ah, ya Y yo con 0F lo instalé para probar y funciona impecable Está, está, pero corre bien, bueno y el internet igual la acompaña me imagino Sí, internet Acaba de perder a usted Sí, la acompaña más o menos no Pero Pero la tarjeta esta aguantó Aguantó, o sea, con medio, gráfico en medio Y se ve mucho mejor que en el X-Plane Y fluye Decentemente Ya, qué buena Sí, ¿no? Increíble el computador ese Ese computador ya tiene hartos años Ya el X-Plane lo estaba corriendo ahí Y, digamos, o sea, bien Pero al límite, diría yo Y corre el 20-20 sin ningún problema Yo no lo podía creer Pero más que el, bueno Bueno, el computador igual tiene su mérito Pero el mérito yo creo que es del Exactamente Es del simulador Que se ve increíble Tiene buena gráfica y todo Y Y no consume tantos recursos ¿De cuántos FPS están corriendo ahora? Yo no sé cómo se viento No sabría decirte Yo estoy corriendo como a Casi a los 60 Lo más es que yo no estoy corriendo con ningún monitor ECO2 O sea Un monitor súper básico 60 Hz Estoy corriendo 60 más o menos Ya Yo tengo la 1660 Ti Ah, ya está ahí Con una ya tarjeta ya de gráfica más Sí, sí Bastante bien Bastante bien ¿No? Con la 1660 Ti Impecable Y un i5 El típico El 9400 Creo que Como el más económico De los i5 Buenos De novena generación Lo compré exactamente Para este computador Genial Mira, yo veo un tráfico al frente No sé si será Viene carreteando ahí No estoy fijando Viene pero Saliendo ahí por el cabezal Son 252 Mira Sí Son 252 No, no son No son los de Así que yo creo que nos están viendo Y No sé si van a partir ahí Pero yo creo que estamos ya en condiciones de De poder partir Dice Christian Browning Va a entrar por la pista 19 Claro Va a estar la otra pista Claro Christian ahí Bueno, dice Está tratando Otro amigo más De conectarse a través de Esta plataforma Bueno, por un tema que mostramos en directo Ahí en explicar Ahí vamos a demorar un poco más la transmisión Pero sí le voy a explicar ahí Cómo poder Estar Ah Y eso es importante En qué servidor estamos nosotros Eh Conectados Ya En este caso A ver Le voy a hacer al tiro Eh El servidor Estamos en Automático En el Estados Unidos Este Este En ese estoy Estoy conectado Por si Tienen duda Generalmente yo lo dejo en automático Ya lo dejo en automático Ahí porque La conexión a veces Baja Sube Así que Lo dejo en automático Dice Christian Le falta calibrar algunos datos Y entra Ya Esperémonos 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 Ahí salió un Otro canadero ¿No? Sí Sí Soviético Sí Ahí No tengo idea Que él será ahí Pero Se nos va a unir Parece Sí Se me va Y de líder Más encima Sí No De líder O sea Con mayor razón Vamos a tener que Esperar el lor Vamos a tener que ir A donde él quiera Nomás Porque la vamos a hacer Sí Bueno Si Le perdemos un segundo Voy a hacer un café Y me vengo al tiro Aprovechando que tenemos Este Este espacio Pequeño Ahí está Dale Ahí está haciendo Voy a mover una vista Exterior A ver cómo estamos Para acá ¿Ya? Sí Ahí despegó ahí Nuestro amigo Soviético Estoy tratando Carlos De ver La transmisión ¿Ya? Por Facebook ¿O no? Por Facebook Sí ¿Cómo te puedo agregar? Por Facebook A ver Voy a tratar De colocarlo acá Por el Discord La A ver Sí Si te puedo seguir acá Ahí te envío un A ver Ahí te envío un mensaje Ah, ahí está Gracias Sí ¿Tú estás allá En el sur O acá en Santiago? No, estoy acá en Punta Arenas En Punta Arenas Sí No me quedas De dónde estamos Haciendo esto Buena maravilla Y está Está nublado Está lloviendo ¿Cómo está el tiempo Buraya? Mira Hoy día Estuvo un día Relativamente Nublado Se me perdieron de Vista No los veo ahora Yo Puede ser que Acabo de configurar El Ah, porque Selece el menú Y El tiempo Sí Antes del menú Entonces Y dan igual Ahora debería aparecer Ah, ya Vamos a esperar Hay un pequeño delay Estoy solo Me quedé solo ¿Te veas solo igual? Sí No, igual 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 acá ¿Pero ustedes tienen Clear Skies O Live Weather? ¿Configurado? ¿Cómo tienen El 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 Tiempo El El Clima Configurado ¿Live Weather? ¿O Clear Skies? Eh, pero Debo Tiro acá ¿Cuál estamos? No Consistencia No, no Estoy perdido acá Ay, estoy viendo Eh, pero ahí Mira, ahí En el menú En el Entra como A tu cabina O sea Y arriba ¿Dónde está La flechita? Ahí viene Entrando Christian Como es que El otro Nuevo piloto Ahí Que Nos va a Compañar Lo que Si No Los veo Sí Ahora Los veo Ahora Aparecieron Sí Ah, ya Esto sería Un pequeño Delay Ahí viene Christian Entrando A Bueno Ahora Yo no sé Si se va a meter A Discord Voy a escribir Si se puede Meter A Discord Soviéticos Está pero En otras A lo mejor Está en realidad Paralela Sí Es bueno que a lo mejor Nos quiere Nos quiere acompañarse Que yo creo que va Tú sabes si se puede mandar un mensaje Como intento Como clásico directo Claro Sí Como atrás del sim Mira al menos No No Que sepa yo no Que sepa yo no Ah, pero se lo están yendo Igual Ya Así que yo creo Que A ser un Christian Se lo va a tener que unir Ahí en Ah, dice Ah Groggy Vega Ya, ya Ahí está Nuestro amigo Espérate No está No está Escribiendo ahí Por interno Dice Groggy Vega Dice Soviético Así que le voy a mandar Por Por interno El Discord Igual Así es que Se agradece ahí Que nos acompañe Súper Súper A ver Vamos a ver Si podemos Quien te ha venido Jugar Iba a decir Más que jugar Volar Con 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 Harto amigo Sí Excelente Mi gira No me fija Acá hay más Ya Se han unido Más gente Excelente Venido Esto merece Una Una foto Como casi Una selfie Hidronóptica Así que Voy a esperar A que estemos Todos en posición Y Vamos a sacar La foto Excelente Esperamos A Cristian Ahí está Al fondo Y ahora va La selfie Correspondiente Ok Bueno Veo que Estamos todos listos Así es que Sin más Si lo está escuchando Cristian Me gustaría Si se puede Meter a Discord Voy a Criella L'ultimo Voy a Criella L'ultimo Lo que pasa es Lo que pasa es A Cristian Que se va A meter A disc Así que Aguante Unos Menuditos Más Lo que pasa es Bueno Le explico A Cristian Conoce bastante lo que es la zona, los lugares donde vamos a hacerlo. Ahí está Cristian, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás maestro? Estamos bien distinguidos, estimados pilotos. Excelente. Bueno, hoy día estamos con algunos amigos de Santiago y de diferentes lugares que nos van a acompañar. Me están pidiendo el Discord, así que lo voy a enviar ahí a nuestro otro piloto que es Grimera. A ver si se nos puede unir igual. Y estaríamos. ¿Dónde vamos? Estaba pensando yo hacer un vuelo BFR a Porvenir, ya que lo estábamos dando cuenta. De que Porvenir no está dentro del mapa. Que vendría siendo Sierra Charlie, Foxtrot Bike. Entonces vamos a tratar de pasar por la ciudad, ver cómo está. Y lo que habíamos conversado con Fernando, si es que no es así, es tratar de poder agregarlo dentro de los escenarios para que sea lo más real posible. Ya, si quieres puedo salir primero y poder mostrarte y hacer la dirección. Sí, dale Cristian, dale tú de uno. Yo te sigo uno. Te acompaño a los chicos ahí. No se va a ver porque tú lo tratas de buscar en el linkado y no te va a aparecer. Sí, no, si no aparece, si no nos dimos cuenta, no aparece el... ¿Alguien más? Sí, por el que sea otro amigo más. Ya, yo me voy a poner al lado derecho y de ahí voy a hacer la salida para que me sigan. Sí, sí, dale nomás. Dale nomás. Dale nomás. Yo estoy tratando de poner acá mi Discord ahí. Voy a dar un poquito de espacio. Estoy... Me voy nomás. Ya. Ahí está Cristian. Sí. Sí. El Twin Bonanza es mi hermano. Ya, perfecto. Le hago bullying porque se me ve un avión más viejo. No se ve el avión que está realmente volando. No se ve qué pasa eso. Mira, ahí estamos todo el rampo así que... Cristian ya despegó ya así que... Vamos. Vámonos. Va. Ok. Ok. En primera instancia al despegar... Ya. Mantiene el heading 1.00. Ok. Ya. Full potencia y no pegado. No apagó. Va. Este está. En el aire Una vez estabilizado Quede en 1, 2, 0 1, 2, 0, perfecto Aquí quiero ver una A ver como estuvo esa la vista trasera Acá los chicos Excelente, ahí los veo todos Hasta que me suele, voy a bajar un poquito Perfecto Nivel de vuelo, aquí vamos a mantener Cristian 2, 0, 0 Entre 2, 0, 0, 2, 5, 0 Perfecto Por acá en 2, 300 pies Estabilizado Velocidad 1, 5, 0 Y un ascenso De 1, 600 a 2,000 Por potencia Haciendo algunas ajustes acá de cámara A ver si las podemos ver en pantalla ¿Está soviético también? Sí No le puedo dar el disco Porque lo que pasa es que no encontré el cálcio Pero bueno Hay que nos vaya por último escuchando Y recién darle la instrucción Lo que hay que entender es que acá visualmente Tenemos un cerro Que aparenta Terminar en punta Esa es la continuidad De la Tierra del Fuego Pero hay dos colores Si uno se alcanza a ver Al fondo Hay dos tipos de colores En los cerros Uno que es un azul clarito Y otro azul oscuro Que está a ras de agua A ras de agua Vamos a esa punta A esa puntilla primero Y vamos a entrar Por donde entra la barcaza Normalmente La que va De Tres Puentes A Tierra del Fuego O por venir Ya Encha a un lugar que se llama Bahía Chilota Ya Vamos a enfilar primeramente A un lugar que se llama Punta Palo Y al entrar a Punta Palo Le vamos a dar la dirección Hacia la ciudad Cruzando la ciudad Te vas a encontrar con un cerro Se gira nuevamente A la dirección al 250 Y el aeropuerto Debería estar en uno de los lugares Cuesta un poquito encorcharlo Pero No es difícil Lo que pasa es que acá La única Bueno Hay dos formas De poder conectarnos Nosotros Con Tierra del Fuego Que una es a través de barcaza Como explicaba Cristian Y la otra es a través De Punta Delgada Que es Un sector que Uno se puede ir por tierra En realidad Y después De repente Igual una barcaza Pero la cantidad de kilómetros Que uno cruza Son como unos 10 kilómetros Aquí en Barcaza Estamos hablando 32 kilómetros Desde Montarena Hacia Pulveret Perfecto Ahí tenemos ya Al costado derecho Nosotros Lo que es Montarena Que después De regreso Cristian Podríamos Devolvernos Por el lado sur Y pasar Por solo La ciudad Y llegar a la 07 Ahí Para mostrar Para mostrar Lo que no va Ya 1-5-0 Cambio rumbo 1-5-0 1-5-0 Perfecto Bien Soy Atigo Te tengo a la vista Si no estás escuchando Calvito Sí Dime Aprendí ya a utilizar El sistema de caché local y qué tal era espectacular ya me está curar de ocupar todo todos los servicios de calidad y excelencia a una zona donde tuvo a donde a ti más te gusta volar y antes era lo que lo que te conversaba yo que te dejaba un gráfico predeterminado a lo que tú vas a hablar ahora mi duda para borrarlo ahí después vamos a pasar por interno porque no lo puede borrar el que tenía mira la verdad la cosa que da lo mismo efectivamente borrar el caché pero la de las cosas que el caché para poder tratar de recuperar los datos que ya tenía memorizado sin tener que volver a cargarlo claro ahí vamos a explicar un poco a la gente que nos está escuchando que hay un sistema dentro de los datos de configuraciones del mismo el mismo simulador que uno puede aumentar la calidad la calidad de la textura donde uno ahora ya eso significa que puedo estar sobrevolando en cualquier lugar que uno tenga como predefinido y le puede sacar el mayor cantidad de datos de datos es de general al detalle estamos hablando de detalles casi como una foto de de lo que tiene un poquito como de fotogrametría es un dato que creo que capaz que hagamos un tutorial de eso y lo va a aplicar para la comunidad para que puedan aprovechar de sacar el mayor cantidad de de resolución 100 forzar tanto lo que es la tarjeta de que la gente que me va a hacer muy rápido del complejo de águila o de 366 no que vale que sea si no veo todo tráfico al frente voy a a 2 mil 800 pies 133 nudos ahí vamos tranquilo por el medio del estrecho de magallanes estoy llegando a la puntilla ya, ahí te veo si miras el mapa BFR te aparece una entrada y esa entrada de mar es la que hay que darle la vuelta mar BFR ah ya, perfecto, sí, sí vamos a entrar como cuando entra a la barcaza, tal vez exactamente, ahí va ya, excelente te comento Fernando hoy día que encontramos un escenario para porvenir yo no lo he visto en fotografía pero me dice que está bien bien hechito como se dice así que lo vamos a tratar de agregar para que sea lo más real posible lo único que no más que vi por ahí que tiraron un par de errores ese escenario creo que un par de personas lo instalaron y por ejemplo fueron a Puerto Williams que le veían algunas texturas de lo que está solucionado sí, lo que pasa es que William, bueno queda mucho más lejos donde estamos hay detalles yo en lo personal no lo he probado todavía pero si tenemos como estamos haciendo vuelos por la Patagonia tenemos considerado ir hacia ese lugar y comprobar efectivamente cuál es el detalle de error que tiene esa pista claro, lo que pasa es que este es un error que generó creo que el otro escenario el que instalaron el de porvenir porque como que hay unas texturas de asfalto como que no funcionaron dejaron de funcionar se había como morado muy raro pero eso fue como poder instalar ese escenario entonces ojalá que no no esté generando ese error sí, yo creo que como está como en beta el tema hay que tener y probando por cierto igual yo por mientras yo creo que no voy a dejar estándar hasta que ya vea que esto ya se establece un poco porque igual imagínate instalar todo esto después empezar a configurar de nuevo ¿no? hasta momento estoy contento con lo que hay exacto hay un 150 ¿qué os parece estacionado ahí por venir? sí ah, perfecto dos de hecho de hecho dos, claro de hecho estaban con nosotros antes de de iniciar el vuelo si quieren ser los chicos que estaban fíjate que al término de la ciudad hay diagonal ahí está la carretera ya es por la carretera la pista está paralela o sea eso te lleva al aeropuerto sí nosotros estamos haciendo como el circuito de donde la gente generalmente cruza en barcaza esta cabeza además que se ve o está sobrevolando usted y yo voy un poquito más a la cola y el aeropuerto está cercano a la ciudad cercano a la ciudad exacto vamos a ver si aparece por ahí exactamente si eso es lo que queremos si a mí lo que me tinca es que el escenario está pero que está con otro hicao porque por ejemplo hay varios con ese error por ejemplo arica por ejemplo y apel también tiene otro hicao que nada que ver pero que está la pista pues puede estar ubicada en otra posición usted va con vista interior o interior ¿cómo? ¿va con vista interior o exterior yo voy con la vista de cabina ya perfecto voy a mostrar un poquito vista exterior para que la gente pueda ver un poco donde vamos yo estoy mirando igual el empilo yo tengo más ladito claro eso es lo que se ve al frente en la cabeza de mar y ahí por lo que al frente donde entra la barcaza y llega a la ciudad de porvenir que en este momento la tengo yo a mis doce vendría siendo este lugar que está acá yo me voy a mantener con vista exterior para que vean un poco lo que es el escenario que nos interesa ahora de ahí voy a pasar a vista interior yo veo la pista la veo ¿ven unas instalaciones ahí? y ya si, si se ve me pongo un poquito aquí estimulado eso sí si, yo estoy llegando a la ciudad de porvenir de hecho voy por la ruta entonces se va a dar una foto de la de la ciudad vamos a entrar con filita vamos a aterrizar aquí yo creo que por ahora vamos a pasarnos para verificar un poco cómo está la pista y ver si se puede hacer alguna mejor ahí si a ustedes les carga la pista porque yo la veo como bien borrosa la verdad yo todavía no llego estoy sobrevolando se ve la imagen del foto real solamente no está la pista no está la pista pero está hasta las instalaciones que raro instalaciones sí pero las instalaciones sí yo estoy sobrevolando la ciudad ahora un poquito mostrando lo que es la parte la parte exterior y ahora me dirijo a lo que es la pista en sí ahí lo veo a los dos a mis dos yo voy a ir a buscar Carlos voy a ir a buscar y me voy a dar ahí cerquita tuyo por atrás voy a ver si no ha pasado acá yo ya tengo un tráfico acá al Red Bull LAMP que también está si ahí estoy viendo la mostrando un poco lo que es la pista en sí y claro miren tampoco mal mal no se ve algo que es hasta se podría aterrizar yo creo si si aterrizar si aterrizar la la ladera del Grey no va a poder aterrizar acá yo voy a mantener un poco en el aire porque la realidad para ir después viendo cómo está la gráfica así que el que guste aterrizar autorizado autorizado yo mantengo orbitando acá lo que es el aeropuerto es el aeropuerto ok yo les dije que de ver a casi todo el único que veo es a 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 focuses a a a a a a a lonely a a a a a a a a los dos cernas que estaban ahí, los 152 hay otros que están haciendo caroteo así es, eso como que pasa con el tren, no es tan bueno acá parece ¿cuál eras tú Carlos? buena pregunta, siempre tengo el... Gangly Cow, ¿no? si, exacto no, ya no me aparecen, a ver ahora no veo absolutamente nadie yo te veo que intento, en todo caso, bajas a 700, 600 pies en este caso ahí, en descenso no, no, en un descenso, qué raro, yo creo que me desconecté yo, me caí seguramente estoy dando vueltas acá en ese como lago que hay al frente de la pista bueno, hay dos en la que hay por cada lado me está marcando me está avisando altura a miel sigo orbitando, orbitando lo que es la... yo voy a ver si me puedo acercar un poquito a ti Carlos vale, yo voy a dirigirme hacia la ciudad Lector mientras ustedes hacen la aproximación o lo que van a aterrizar, no sé si alguien va a aterrizar yo no no, ya orbitemos la ciudad y después ya nos dirigimos a lo que es continente y puntarena para volver al frente 300, si es que vamos directo o marcamos antes yo creo que marquemos antes yo en este momento voy rumbo 178 178 pasando encima de la ciudad voy a tratar de hacer un exterior para mostrar dónde vamos ahí está la ciudad bastante real ahí está tuyo de hecho ahí se puede no veo nada bien no lo ves Christian? yo veo a Carlos el que está a... a mis tres ¿lo parezco yo? si, ahí te veo que va como... colocando atrás donde estoy yo ahora sí ahora te... excelente mantengamos voy a... a vista inferior excelente vamos a enfilar acá y vamos a tirar el rumbo que vamos a seguir rumbo 217 217 217 mantengamos 217 ok 217 ok 217 ya para salir acá de... de poder venir de poder venir Daniel, ¿pudiste reconectarte? estoy reconectándome pero para todos lados para ver si es que los logro ver pero todavía no los logro ver que raro ahí están ahí están buena en la zona y sabéis que me funcionó con el mismo internet que tú así que no... no era real el conflicto parece pero está en automático, ¿cierto? están ustedes en el... en la conexión en la conexión en la conexión del simulador automático el servidor por decirlo así no estoy seguro no estoy seguro no sé en verdad según yo sí sí estamos en automático creo pero ya estoy ya los veo hoy super eso igual es importante que... bueno por ahora al menos nosotros acá hemos tenido buenos resultados con el... tema del automático porque igual a veces uno se va por colocarle menos pin a otro servidor pero... hay momentos que uno se cae igual ahí te veo Cristian a... 3.000 pies frente mío ¿qué velocidad lleva? yo voy ahora... bueno yo super despacio ahora voy a... 100 nudos me voy a mantener 130 nudos ya perfecto yo estoy pegado a... a Carlos William adelante William 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 son en línea eh no no está... estamos los... está Cristian Daniel yo y Carlos en el... al menos en... ¿cuál se llama? en Discord ah tú dices en... si volvemos puede ser que esté Cristian ojalá que sí Dice que sí sí? ah... impecable, impecable escucha yo... no sé si le puedes enviar el... al Discord por interno a Cristian a ver... voy a intentar enviárselo yo a ver... pero... tendrías que mandar copiar el enlace si no directamente al... al... sí... ahí... ahí... ahí se lo... se lo envié pero... quiero ir a saber... bueno... que igual hay que hacer unos pasos ahí para poder entrar... al canal... porque dentro del Discord hay varios submenús pero lo importante es que nos... que nos ciega mira Carlos... ponte la vista... de afuera y mira para atrás voy 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 voy... dame un segundo... dame un segundo amigazo... oh... buenísimo viejo... ahí está... ahí estoy pero... está por fuera como... como los alcoholes de la facha... vamos... de hecho voy a mantener... esa vista ahí... excelente... esto... te vas a meterle... un poquito más de velocidad... si... voy voy... voy... jajaja... le puse un poquito... porque si no me va a caer... si... de hecho voy a... voy a bajar un poquito... el... el morro... eso... eh... tú sabes que... venías montando... y también me costó un poco mantener... la cercanía... porque... si... ahí voy subiendo el... la velocidad ahí... está bien... mira que chéves... muy buenos los testes ahí... si... excelente... está linda... toma... esto voy... voy a tratar de... ahora... voy a bajar un poquitito ahí... para que... acelere un poco más... vamos alineados pero... no me quiero ni... ni mover... voy a acelerar un poquito más... vamos acá en dirección... a lo que se lleva... punta carrera... voy a vista y cerrar... ahora... para poder... seguir las controles... ahí... voy a hacer un tiro... hacia la derecha... ok... para que... mantengamos el... la trayectoria del vuelo... vamos a ir a... Fuertebuya no? eh... si... vamos a Fuertebuya... yo voy a pasar ahora por... en la tierra... Charlie Delta Whisky... y de ahí... ya me desfilo... a Fuertebuya... ah... ok... si... rumbo 176... mantengo... y de ahí ya... hago... un tiro a... 0... 9... 0... si colocan ahí... el... 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 el VAPA... ahí se pueden dar cuenta... ahí estamos justo ahí... llegando al... al... al lugar que se... ahí sí... perfecto... ahí veo a Jack... pero que va... pegadito... cuando voy yo... voy a... 131... nudos... pantallando... vamos... al lado... casi... vamos... cerranito... ahí va... Carlos... que va... arriba... un poquito... arriba... sí... voy a... voy a... descender a... 5... mil... pies... ahí... bueno... ahí... podemos ver... al mirante... a 4... millas... a la... izquierda... milla... no tengo... por si... lo pueden ver... el lado... al lado... vale... excelente... esto se llama... punta cabrina... ahí... aquí... corresponde... isla... eso... vendría... a isla... ah... perfecto... era de nosotros... el otro día... hicimos nuestro vuelo... cierto... ya... estuvimos dando vueltas... acá... en... ah... hacia... continente... tú... ya estás llegando a... eh... fuerte... muy le triste... ¿no? afilaste? afilaste tuyo... estoy solo... a dos... a tres mil pies... estoy cerca tuyo... voy a la mitad del canal... y... voy a enfilar hacia la... punta carrera... perfecto... ya... vamos a punta carrera... vamos... la punta que sobresale... la punta que sobresale... eh... vendría siendo... Puerto del Hambre... y acá... ese lugar que está acá... va a mostrarla acá a la gente... y en otro siguiente... vamos a hacer vista exterior... ahí van los ticos... pide que le envíes el disco... ¿quién? a ver... a ver... a ver... a ver... cómo viene el link... parece... ¿quién lo puede ayudar? eeeeh... déjame... ahí la estoy inscribiendo... de palabra... le voy a mandar un mensaje... por ahí estando... le voy a mandar un mensaje... por ahí estando... este espacio... lo creó Fernando... Sí, sí Quiero decirle a Fernando para que le dé acceso porque puede ser que esté bloqueado Ah, perfecto, ya, déjame mandarle el número ¿No estás escuchando, Cristian? Sí, en la transmisión, ¿no? Aparentemente sí está escuchando porque mandó un líquido Ya Pero sí, voy a darle mensaje interna a Fernando Ya, yo estoy llegando a Punta Arenosa Más conocido como Río de San Juan Fernando me pregunta que pasa ahí que no podemos agregar a Cristian Que no puede entrar, mandarle ¿Vamos a ir por la orilla nuevamente el retorno? Sí, por la orilla, vamos por la ruta en realidad Sí, me salió un poquito ahí de la ruta Estaba viendo por interno a la tarde de ayudar a Cristian para la transmisión ahí Pero ya te veo Y ya a los chicos los voy dirigiendo Yo voy un poquitito cerca Perfecto Esto vamos a verificar La mapa BFR debería tener los contactos con los cuales uno está volando Ah, debería estar ahí más o menos cerca con el tráfico Debería mostrarse este independiente que se vea en la pantalla Debería verse en alguna parte Ah, entonces en el panel del avión No, en el panel BFR posiblemente Ah, claro Sí, porque por ejemplo acá el BFR mío yo solamente tengo el tráfico que O sea, donde voy yo De hecho es más, si ve mi directo Acá yo tengo un círculo de color morado Que ese fue yo Donde coloqué los datos O sea, mayor cantidad de datos Para poder Tener un mayor detalle de la pista Que es lo que vamos a tratar de hacer Un pequeño tutorial de cómo hacer eso De hecho voy a bajar un poco la velocidad Y ya me ha pasado dos veces Ahí el Cristian te puede contar Que reventamos a todo como dos veces Por estar mirando ahí Por estar como echando otras cosas Yo voy a sobrevolar lo que es fuerte burla Para mostrar a los chicos Y de ahí ya me enfilo a lo que es Retorno a Montarena Ahí voy a colocar Qué lindo este simbolador Cristian y Carlos van al frente Si están viendo la transmisión Ahí en algún momento Al frente tenemos este lugar de acá Que estoy mostrando con el puntero Vendría siendo lo que es el sector de Fuerte Vuelves Perfecto Y un lugar clásico Donde te vas a poner una vista más Con más zoom Forma más barata de hacer turismo Exactamente Sí Pero igual dan ganas de ir y de conocer en persona De hecho De hecho vamos Bueno la idea de todo esto Es tratar después de Retransmisiones Ir colocando algunos links De cómo es en realidad El sector Buenísimo Buenísimo Sería Muy bueno De hecho en algunos videos Tengo entendido que Hice eso Voy muy bajo Así que voy a subir Un poco lo que es La Voy a colocar vistas exterior Porque voy a volver acá Y tres dos van amarrados parece Sí, sí, sí A ver Exacto Ahí está Bueno Abajo Abajo Donde voy a mostrar ahora Justo el frente Ese que está ahí Vendría siendo lo que es Fuerte Vuelves Este sector que está acá De hecho va a pasar por encima Obviamente No está igual Igual Pero Geográficamente Diría siendo lo que es Fuerte Vuelves Toda esta bahía que está acá Y ahí que hay ahora ¿Qué edificio? En realidad Son construcciones Bien De la época Coloriana De la gente Que Uno de los primeros Colonizadores Acá De la zona Ya Y Es como Un puerto Faro Es una bahía En realidad Debe pasar ahora Que es Puerto del Hambre Se llama así Por lo mismo Llegaron acá Una embarcación Habiendo todos los recursos Que existen Y murieron de hambre Por eso se llama Puerto del Hambre Así de De ultra Resúbe Ahí vamos A continuar A ver si tengo Por la derecha Ahí exactamente Y vamos a pasar Por la mitad De Chile Continental Que va a ver Si es que no me alcanza A ver A ver si lo puedo Poner con vista Exterior De este lado De este lado Voy a hacer Todo lo que es La entrada Fuerte Acá donde ven Aquí Todo A ver si se lo logra Acá De hecho Lo vamos a colocar acá En el directo La gente que está viendo Esa Como rotonda Aquí hay una Una imagen Siempre hay fotos En este lugar Que vendría siendo La mitad de Chile Continental Continental Lo hablemos Entre lo que es Todo Chile Y la Antártica ¿No? Y la Antártica Territorial 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 Perdón Ahí viene el palabra Este Todo el territorio Pero La mitad Está justo Donde estaba pasando Perfecto Mira O sea que Es bastante lejos La Antártica Exactamente O sea Tú ves Territorial Es Harto Harto Ahí estamos Mostrando un poco Alejándonos De lo que es De Fuerte Burles Y vamos a ir Por lo que es La Bahía Sería como De aquí Hasta El Polo Sur Exactamente Exactamente Desde Arica A la Antártica Para que se entienda Donde pasamos ahora En la mitad de Chile Territorial Una venda de distancia Exactamente No logro todavía Tomar contacto con él En lo que es Discord Y Peña ¿Qué te dijo? Peña A ver Peña 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 Está 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 escuchando Pero está en En actividades En actividades Estaba acostándose el pelo En realidad Si El texto claro No es eso El manicure El manicure Está en manicure No es que eso No es que eso Igual con los chicos ya llegamos Un buen rato esperando Dice que para no demorarnos la transmisión Y hacerlo un poco más breve Partimos Ahí va Daniel Rebuild ¿Qué me estoy haciendo? Yo tengo un tráfico Rebuild Lamp Rebuild? Si Tengo un tráfico Otro hermano Carlos ¿No? SP Carlos ¿Qué hermano? Ah Yo voy a tu izquierda Ah Si Ahí lo veo Ah Carlos Se habló que nos han medido A que la alguna parrilla Uh Bueno Buen Buen No sé Estamos hablando Hoy día Con Oye Pero No está muy lejos Vamos 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 a parrillar Vamos Hay que seguir El río Si Yo 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 creo que Rebuild nos está siguiendo Ahí La que está al río Después en el río Es la que está Vamos a la alguna parrilla Que estamos desfasados en todo caso Así que Vamos a colocar viste ahí Ahí vamos Prácticamente Prácticamente Como que hay que seguir El río Exactamente ¿Dónde me ves? Enfócame Allá Exactamente A ese lugar Este lugar es precioso Sí Genial Bueno Ahí estamos en condiciones Como lo ideal Casi un día de verano La idea Bueno Si lo acompañan después En otros vuelos Hacerlo con meteorología real Para que vean ahí Cómo es la cosa acá De verdad El viento y todo El viento Claro Y ahí no se disfruta el vuelo Ahí se trata No Aspira nomás Para marcar Sí 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 Ahora no Ahora es un vuelo Charter Un charter Un vuelo charter Si es no Ahí no se avanza nada No Ya el despegue Ya Ya Un poquito Interesante Ahí sí que se saca buena mano Sí Excelente Ahí sí que Se saca buen Bueno Bueno Deditos Ahí sigo Claro Después venir acá Con Llegar a Santiago Con 8 8 nudos No Nada No Olvíate Ocho 10 nudos De viento cruzado No Acá el viento Realmente Me saco el sombrero De los pilotos Que revisan acá Sobre todo Cuando vienen Con viento cruzado Y las ráfagas Que son sobre Así Fácil Acá Acá tú puedes venir Muy tranquilo No sé Vientos De No sé Unos 30 40 nudos Y de repente Las ráfagas De 80 Así De una ¿No volaban El Charly Tango May? ¿No? ¿En cuál El Prisa? ¿Cuál? ¿El Charly Tango May? No 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 lo volaba ¿Cuál es El que está En Cerro Sombrero? El Charly Papa Mike Sí Charly Papa Mike Sí Ese Sí ¿El Cherokee? Sí Está el Cherokee El 140 El otro día Fui a Cerro Sombrero O sea Cerro Sombrero Al Al Agrógrafo Al club Sí Para sacar Una foto Ahí del panel Y compararlo Después Con el Con el Real Y No Bien Bien Si lo único Que es Obviamente Por el tema De De coste Y todo El GPS Que viene En el simulador Obviamente El Mastop Pero Pero el resto Está todo Igual Todo 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 Igual Y como les comentaba A los chicos Ahí tuve la oportunidad De De Pilotearlo Ahí En Berres Dice Que Era Estar Ahí Dentro De La Cabina Mira Chicos Al frente Está Lo que Decía Cristian Que Es Laguna Parrilla Perfecto De De hecho Ahí Tengo Unos Videos Que Posterior a La Retransmisión Los vamos A Colocar Para que Vean Como es El Real Y como Es lo que Muestra Acá El Simulador Protegido Por La CONAF Exacto De 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 La Única Forma De Poder Como Llegar En Verano Que En Esta Época Es Complicadísima La Ruta Es Súper Malo Y Se Llega Por Tierra Si Por Tierra Por Tierra Hay Que Tomar Un Barcaza No No De Punta Arena Acá Estamos Un Par De Estamos Como ¿Cuánto Será Una Horita Al 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 Bueno 35 Minutos Como Tren 40 Kilómetros Total Si Son Como A Unas Media Hora Más O Menos 35 Minutos Un Vehículo De Punta Arena Hasta Acá Perfecto Y Ya Hay Que Ander Con Cadenas En El Maletero No Por Ese Lo que Se Ocupa Acá Y Obviamente Ya Cuando Mucho Cadena Ya Cuando Es Hasta Nieves Cosas Que No Se Dado Últimamente Ahí Estamos Sobrevolando Lo que Es La Gula Parrillar De hecho Acá Abajito A Mi A Su Izquierda Abajo Una Pequeña Casita Que Se Ven Ahí Donde Está Como Unos Unos Quinchos Donde La Gente Viene Ahí A Pasar El Fin De Semana Y Hace Un Poco De Vía Social Buenas Noches A Todos Buenas Noches Don Fernando Maestro ¿Cómo Estás? ¿Cómo Estuvo ese? Es que fui A hacerme Un cambio De look Tenía Que Con este Bonito El Piloto Para Volar Muy Bien Muy Bien Estaba Comentando A Los Chicos Estaba En Sesión Tenían Ahí La Dosita En El Pelo Entonces ¿Cómo Están Los Abuelos ¿Cómo A todos? No Excelente Viejo Mira Comprobamos Lo que Es por Venir Y A mi Gusto Personal Lo encontré Bastante Decente Ya Comparado Como habían Dicho La Crítica Yo lo encontré Bastante Decente Lo que Si Obviamente Si Hay un Escenario Que Está Mejorado Habría Que Ir Probándolo Pero Está Para Talizar Esto No Me Funcionó Quizás Lo Habino Lo Que Si Claro Yo Salí Desde Isla Dawson Voy Cruzando El Mar Para Sí Ahí Te veo Ahí A 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 Daniel Y a Cristian Ahí En A A A A A A Daniel Bueno Tenemos Invitados Nuestro amigo Daniel Y Carlos Que Son de Santiago Que Nos Están Acompaniendo En Esta Transmisión En Vivo Saludos Hola Que tal Soy De Puerto Natale También De Magallanes Que Maravilla Que Envidia Sana Pero Envidia De 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 Estoy Mostrando Ahora El Envío Justo Acá Abajito Es Donde La Gente Viene A A Hacer Un A A A A A A A Ahí 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 Está El Ahí La Gente Viene Ahí A A Pasar Un Rato A Lábales Yo No Sé Si Cristian Lo Está Siguiendo ¿Qué Pedejo? Yo Voy Ahí Me voy A Cristian Ya Perfecto Lampo 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Es Cristian Lampo Ah Perfecto Ah Ya Bueno Cristian Aquí estamos Como te dije El otro día Todo se puede Y esta Es una forma Que Podemos volar Aunque no Podemos estar Físicamente Juntos Pero Disfrutamos Igual El hobby Así que un saludo A nuestro amigo Cristian Ahí Que va Haciendo un giro A 3.900 pies Ahí si te puede Y gran detalle La cantidad de gente Que hay en la zona Además de nosotros Está lleno Impresionante Si Haciendo un corriente Si Cristian Te puede Ahí Colocar A mi costado Fantástico Ahí para el registro Para el team En el que nosotros Tenemos Un club de grabomodelismo Entonces ahí Nos juntamos Y esta es una forma Que les dije A los chicos De poder Portarlo Por tanto Por aquí También somos aeromodelistas ¿En serio? Oh Entonces Allá Este tema Donde conversar Mi hermano Tiene las barragas En el living Con su J3 Yo todavía Tengo la intención De poder Algún día Luego De hecho Lo tengo acá Tengo un J90 Con la turbina Vamos a tratar De elevarlo Uno de estos días Mirísimo Y entre eso Bueno Varias maneras Más De Un Timber Timber X Un B900 Un P51 Ya Perfecto Como ese tipo De De línea El Timber Es así Que es como Como Un Todo terreno Si Es un avión Que se ocupa Bastante Como para Para bosque En este caso En la parte De Australia Es como para vuelos Así De Donde haya Poca Pista Tiene una rueda Bastante Grotesca Así que Puede aterrizar Casi Cualquier lado Como helicóptero Aterrizan eso Exacto Casi Como un helicóptero Si de hecho Hacen competencia De Quien aterriza En menos Espacio De hecho Aterriza En menos De 100 metros Ahí veo Estoy armando Acá Estoy armando Un J3K Pero De palito De kit Oh Buena Mira De hecho Acá Bueno No sé Si se ve En mi transmisión Acá Pero A ver Lo voy a tratar De poner en pantalla Acá A ver Si lo pueden ver Este es Es la cala Acá Es la cala Este es El P51 Que tenemos De Ahí está Ahí está Que nos acompaña En todos los vuelos Listo Ahí está Si Si Está bonito Se vestí Como si Apenas se Pero Ya que lo tengo En pantalla Chiquitita Y Vamos 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 a colocarle Fue más Ahí Vamos a ver Todos enfilados Y alineados Aquí Este lo tengo A 3200 Pies Traten A ver De Traten De De cercarse A nosotros A ver Si nos Alcanzamos A juntar Todo Si 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 Yo voy A Hoy en De cerc Estoy Vamos A ciento Un poquito más De 120 nubos Por acá Venga O sea Que altitud Van a mantener Yo voy a 4000 Si Acá estamos A 3 Lugas Si van más alto Aprovechen La bajada Para alcanzarlo Si Yo voy acá Tratando de alcanzarla Voy Voy Con todo Estoy alcanzando A Reveal Lampo Gracias Christian Christian A Christian A tu derecha Christian Oye Carlos Dime Viste La foto Que te mandé Por interno Ese es Mi Mi Kábala A ver A ver A ver Oh Genial Ese ¿Cuál De los Modelos Vendría Haciendo Ese 320 Oh Genial Yo creo Que ese Va a ser Como nuestro Sello Cada uno Con su Regalón En pantalla La Kábala No Para mí Ha sido Kábala Porque Ya ha Estado Como Dos Vez El motor Ya Me da Empuerzo 340 El último 340 Vendido Por LAN El último Te lo puedo asegurar Porque yo estuve En el edificio Corporativo El día Que lo saqué Ahí te voy a enviar Después Que terminamos Para acá Te voy a enviar La foto Oh Christian se me perdió A ver Voy a colocarlo En vista Exterior A ver Más o menos Observa ¿Dónde estamos Todos? Me voy a ausentar Auditivamente Un rato Dale Dale Fernando Te copias Te veo atrás A la 3.000 Bien No hay mantenido 3.000 Y explicarle Nitro Para hacer salud Sí Siempre y cuando No reviente El motor Claro Sí No Si yo Es el miedo Que tengo De este Tengo bastante Respeto Este modelo Porque es muy fácil De pasarse Revoluciones En esta vista Estoy tratando De alcanzar A Carlos Y a Daniel Ahí lo más cerca Que pueda A ver Vamos 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 Yo voy A 125 Ya yo voy Aumentando Ahora A 124 Se pueden Bajar Un poco ¿Y rumbo Más o menos Lleven? Yo voy Rumbo 0.9 0.9 0.1 0.0 0.0 Mira Si ven Usted Al costado Rumbo 3.3.0 Ahí tenemos Ya la ciudad De Punta Arena De hecho Podríamos Ahí hacer Una órbita Ahí por la ciudad De Punta Arena Claro Y explicarles Más o menos Mira Yo me voy A brillar Un poquito Acá Voy por la costa A ver si me pueden Seguir ustedes Los voy a pasar Para mostrarles Más o menos Ahí los veo Los veo Ahí va A mi A mi Ahí vamos Los tres En Un poquito Ahí Ahí ya le veo Las luces Da igual Aquí ya estamos Entrando A lo que Es la ciudad De Punta Arena Ya estamos En el lado Sur De la ciudad De Punta Arena Mira Lo que es Es un lugar Característico Que vendría siendo Donde estoy Pintando ahora En el Maus Que es el Parque María Betis Un lugar Muy concurrido Por todos Nosotros Espacio Uno de los pocos Espacios Públicos De Actividad Masiva Que se está Haciendo Acá Perfecto Ahora todavía Alcanzo a arcarlo Voy para allá Dale Voy a tratar de bajar Velocidad Ahí Estoy casi Casi te alcance Ya Sí Gran ciudad Sí Ha crecido Bastante Listo Aquí justo Abajo Nosotros Tiene La laguna Artificial De Lo que les comentaba Que es El Parque María Betis Que también Les voy a mandar Unas imágenes Perfecto Para que Ahí la veo Sí Vamos a colocar Vista exterior Para que Más o menos Pueda Le explicándolo Bien esto Bien La laguna La ciudad El sector Está barato El pasaje ahora Está barato Están baratos Los pasajes Como estamos En pandemia Están Haciendo Harta oferta Yo creo que Principalmente Todos los atractivos Nacionales Yo creo que Van a ser visitados Principalmente Por nosotros mismos Nosotros Chilenos Exactamente Si las fronteras No se abran Así del todo Nosotros mismos Vamos a ser los turistas Mira acá El sector Lo que estoy posando Yo ahora Ya Vamos a ir Al club Hípico Aquí nosotros Por lo general Nos juntamos A hacer Aeromodelismo En este En este caso Aquí hay un error Que sale con Árboles Esto es decir Árboles Ya Perfecto Aquí nosotros Nos juntamos A hacer Nuestro vuelo De forma Regular Ahora ya no tanto Y acá abajo Está el estadio Fiscal Si Estadio Fiscal De hecho Este sector Donde va a pasar Ahora es Donde vivo yo Acá Pasado Pasando Por la Universidad De Magallanes ¿Se acuerdan De que está Por acá? Ahí ya El estadio Si Y lo que está A continuación Vendría siendo Lo que es La famosa Zona Franca Lo que estamos Sobrevalando Ahora Y todo esto Es zona franca Perfecto Y nos vamos a dirigir Ahora al muelle Mardones Que es el segundo Muelle Que tiene Punta Arenas Que es Donde estamos Pasando En este momento Y acá abajo Está Asmar Y ya Y vamos a seguir La ruta Vamos a seguir La ruta Y acá está El humedal De tres puentes Y vamos a seguir En esta avenida Que está acá Si me siguen acá Y vamos a pasar Por el hospital Clínico De Punta Arenas Que lo tengo En este Paso ¿Ese edificio Grande que se vea Como rosado? Rosado Si Ese es el hospital Clínico De Punta Arenas Y la avenida Que estamos pasando Nosotros ahora Es la avenida Frey Avenida Eduardo Frey Y la otra estructura Grande que se vea Enfrente Ya Vendría siendo El único Vol que tenemos Acá En Punta Arenas Que está acá Solimac Y Lier Y Sería Y Sería Que ahora Lamentablemente Es como Muy acotada La reída O sea Uno va Y sale ¿No? ¿Y en la zona franca No hay locales comerciales? Sí 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 Hay Pero son Regionales Son todos Regionales Ya Bueno Aquí continuamos Por avenida Frey Como se ven Hay bastante Ha crecido Bastante Monta Arenas Aquí vamos a pasar Puro el río Las Minas Todo este sector Que está acá Que me voy mostrando Ahí con el puntero Hacerse En el sector De río Las Minas Y ahí podríamos Hacer unos vuelos Después Más adelante Ahí Por el Entre medio Del Real Minas Mira Agos Todo cerquito Ahora Voy a Sapo Voy a Mantener Rumbo 180 Voy a Mantenerse A nivel De vuelo Y voy Comentando Aquí ya Vamos llegando A lo que es La parte De Avenida Independencia Si hacemos Quiero Hacia la Hacia la Hacia la derecha Y vamos a pasar Lo que es El muelle Lo que es El muelle Ahí lo estoy viendo Esto Esto destacaba A la izquierda Es la costanera Como una costanera Química Si Lo que vamos a pasar Ahora En este momento Abajo Mira que Aquí hay un pequeño detalle Pero vendría siendo Lo que es el muelle El muelle Prat De hecho Aquí hay un detalle Ya de gráfica Que ese muelle Se ve un poquito Pero es mucho más largo La estructura Ya Perfecto Esto es el muelle Prat Y vamos a irnos Por la costanera Ahora Y donde la gente Más Se junta Y donde La gente Disfruta Es las canchas Que están acá Las canchas Que están A mi cortado De derecho De casual Éfica Ahí la gente Los fines de semana Está bonito Viene Volvido Ya Ok Ahí está Aplicándole a los chicos Un poco He vuelto No Pasé por el sistema Tuyo Si De tu cámara Si 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 Y vamos a ir Al centro De Punta Arena Y ahí ya nos devolvemos A lo que es el aeropuerto Vamos Un poco Que os faltó Mostramos un poco Lo que es periferia Pero ahora vamos a mostrar Lo que es Ahí al centro Si Hacemos un tiro Cerrado Acá Por la izquierda Estamos Sobrevolando El Clínico Ya Esta avenida Que se ve hacia acá Vamos a llegar Al centro De Punta Arena Esta avenida Una de las avenidas Principales De hecho Estaba pasando Justo 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 Acá abajo Es el monumento A Lobequero Ahí Esa es la foto clásica De Punta Arena Y aquí estamos ya Llegando Lo que es el centro De Punta Arena El río Las Minas Que continuamos Que está abajo En las minas Porque era un lugar De minería No porque Están las buenas minas Sí, sí, sí Antiguamente acá Un poco más arriba De donde estamos Nosotros La gente La gente Iba Antiguamente A buscar oro Entonces Por eso se le En este momento Ahí estamos Haciendo Una Una circunferencia De lo que Andría haciendo El centro De Punta Arena Que obviamente Le pusieron Muchos edificios Pero Es como Lo más parecido Porque no No tenemos Tanto edificio Ahí como Y lo que tenemos Abajo acá Importante mencionar Es el cementerio Municipal Toda esta parte Que está acá Ese es el cementerio Tengo que decir Lo que está Igual 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 Ahí sí que no hay Nada que decir ¿Hay mucho edificio En altura En Punta Arena? No No Tenemos poco edificio En altura De hecho Vamos a ir por la avenida Esta avenida Que vamos ahora Es avenida España Y avenida Burles Son las avenidas Principales Que tenemos Nosotros acá De hecho Ahora vamos Por avenida Burles Y vamos a pasar Por fuera De zona franca Y ahí ya Nos dirigimos Lo que es El aeropuerto Y A mi costado Derecho Es la Universidad de Magallanes Entonces Está como Una Sí Como esa Triángulo Que se ve Abajo Ahí Entonces Esta es la Universidad de Magallanes Y zona franca Perfecto Ahora nos dirigimos Al Aeropuerto El Willemsen Está ahí al cabo del costado Ahí me acaba de pasar ¿Se pasó? Exacto Sí Exacto Oye Después Fernandito A ver si puede Ayudarle ahí Al Willemsen Para que se conecte Sí Yo Yo me traté de explicarle Pero en realidad Bueno Estoy igual que Un poquito Un poquito Igual que En realidad Me ha contado Ocupar un poco El Discord Y Fernando El que me asesoró En el tema Pero Fernando Ahí es Ahí con él Casi Sí Él es el maestro Este tema Ahí tenemos Ahí Bueno Y ahora No estamos Vamos a ir Timo Casi Casi Bus Interurbanos Vamos a irnos Por la ruta 9 Ya Que es La ruta Que une Punta Arenas Con El aeropuerto Ya que Hay una distancia Más o menos De unos 22 Kilómetros Esa es La distancia Que estábamos Del aeropuerto A A la ciudad No es tan No es tan lejos No es tan lejos Tampoco es tan cerca Pero está Está buena la distancia Exacto Mi familia vive En Copiapó Ya Mis viejos En el norte Y el aeropuerto Está como a 55 kilómetros De hecho Uno se demora Casi lo mismo En el vuelo De Santiago A Copiapó Que de Copiapó Al aeropuerto Ah Perfecto O sea Igual Mira Aquí chicos Les recomiendo Entrar Vamos a entrar Por la pista 07 Así que Hay que Mirar un poco Hacia Rumbo 07 Más o menos Ya Y después Hacer un Un tiro A Rumbo 3-0 Más o menos 5-0 Para entrar A la pista Principal Sí Sí Le voy a 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 Vamos a A la 25 Ahora La 25 Sí Es la clásica En realidad Es la que Si uno va En vuelos comerciales Como la clásica Llega Que uno tiene Acá En el aeropuerto Yo voy a Adelantar un poco Voy a Atrezar Antes Y así voy a Tentar de Grabarle Sus llegadas A ustedes Excelente Dale Buena 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 Gracias Bien Si Gracias. De hecho hay un tráfico en la pista, está ocupada. ¿Está ocupada? Sí, vamos a ver ahí. No me olvide de aquí que llega y va a salir. Ya. Para que traten de extender un poquito ese circuito, así que alcanzo de revisar y... Sí, sí, de hecho voy a colocar el... ...la vista de EPR, a ver, lo vamos a ver en el circuito acá. Ah, no, pero es el que está en la calle Raje, me confundí. Voy a tirar nomás. Ah, ya. Creo que me tiene la vista porque va despacito para la calle Raje. Ahí está, estamos dentro del rayo ahí. Sí. Viste, si colocan... ...vistas de EPR, ahí se puede... Listo, voy a bajar en el nivel de vuelo. ...a un par de vuelo. Vamos a ver en el nivel de vuelo. Vamos a ver en el nivel de vuelo. ¡Vamos! Uno, dos. Uno, cinco. Perfecto. Entonces entra por el mar. Sí, de mar hacia... hacia cerro ahí ya le di un toque de flat ya para empezar a descender y bajar un poquito la velocidad ya, estoy aterrizado ya voy a presentar para para poder grabarlo a ustedes perfecto vas tú, Carlos, entonces y yo como número 2 entonces voy como número 3 perfecto o 4, no sé si Cristian está más cerca que yo no, yo estoy más atrás vaya, entonces voy como número 3 estoy arriba ahí se metió quiero probar mi retroceso en el aire si, si, su vuelta baja quería ver ahí igual estoy muy alto así que voy a tratar de de descender ahí y cortar un poquito estamos haciendo mañuelas de descenso pero no quiero hacer vomitar a los pasajeros así que trato de hacer lo más sutil posible aquí voy en descenso y vamos a tomar en posición ¿saben cómo activar la cámara drone? yo creo que está esa cámara que es como de movimiento libre si está configurable pero está mira en realidad yo la encuentro muy brusca los movimientos falta pulirlo todavía es como para no sé vista terrestre impecable pero vista aérea como muy brusco visual ya estoy casi un año abajo voy a empezar a bajar porque igual iba muy alto exacto exacto que vaya notificando a quienes van llegando ya va a estar ahí de de ejecutar jaja para no tratar de de chocarnos jaja ya estoy a dos millas de la 2.5 a 84 no hubo mil pies un descenso final con tratar de llamar un poquito ahí con la con la pista no se ven perfecto muy bien muy bien estoy haciendo circuito todavía para que aterriz no te veo parece que yo voy a ir primero feña aquí voy aquí voy me encontrando ahí te veo aquí me encontrando grados 5 y estamos Chris va como número 2 parece sí así lo veo si yo iba muy alto está casi encima tres mil pies es muy alto ahí estamos excelente ahí aprovechamos de colocarlo bueno de retroceso bueno excelente y despejo al tiro acá dejar la pista libre acá a los chicos sin novedad sin novedad continuo rodaje ahí vamos a cerrar vamos a cerrar perfecto ahí vi que ya pasó Carlos ahí así que voy como último bueno yo te lo hice también estoy alineando ya en final excelente ahí como he sacado una fotito ahí yo lo sigo yo lo estoy viendo a cristian va avanzando tu baña cierto cómo vas avanzando yo es que es que me puse acá me puse acá solamente para poder grabar nomás ah ya si quieres me voy a dar la vuelta y a verlo en la forma ya yo vamos voy a cuanto se llama a ir al que voy a pasar pero vamos a ir al lado de las fachas o sea nos juntamos ya si voy al que traes ahí ahora último Carlos excelente bien Carlos bien Carlito quedo yo ahora a ver voy a voy a solamente para mirar a cabo ya no la he visto estoy yo me he hecho frío me paseo un poco así que vamos peña a ver tuve que colocar ahí en mi mejor plano que pueda grabar ahí ahí vamos yo estoy formando el video de acá salen todo me aterrizando excelente excelente estoy acá grabando a este momento a Fernando excelente bien peña bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí ay se ve excelente esto oye si esta me da esta imagen ahora por favor permítanme una foto ahí voy a parar a Fernando y voy a pasar a a cuanto se llama te voy a pasar Daniel para que para la selfie para la selfie perfecto perfecto tu sabes para la selfie si que nos saquemos y el resto ahí puedo adelantarse un poquitito ahí para que pueda participar salgamos con la foto salgamos con la foto vamos con la foto que sonreí porfa bueno Orlando fue bueno que ahí voy solamente solamente para el efecto de la 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 séptima creo que me quiero arañarme justo ahí en el centro y solgamos todo en la imagen yo me pongo ahí si querís mira voy a colocar un poquito por el ladito tuyo aquí voy a frenar yo eso es y aquí ya podemos salir todos ahí nos colocamos escalonados escalonados, claro, así se pueden ver en la imagen del director se pueden acercar un poquito más Christian para la foto ahí oye se agradece la la asistencia y la audiencia que nos está siguiendo a través de nuestro pamper de Rumble Game esperemos que este sea el primero de muchos vuelos y que nos sigan ahí vamos a hacer la retransmisión oye agradecidísimo por el tour que manera de reconocer hoy día realmente oh hermoso hermoso si esto como les digo yo al menos estoy muy contento de esta plataforma que estamos hablando más de 10 años que no se hacía nada de la Microsoft pero yo creo que valió la pena yo pensaba que no lo iba a alcanzar a ver pero si me puedo dar el gusto de decir hoy día que tengo un trabajo pero un trabajo de joyería que estaba partiendo muy bueno que llore que llore soy que lloro, soy que lloro a ver voy a sacar la pantalla del sur jajajaja la pantalla es que se vea que llore que llore estoy llorando entretenido el vuelo entretenido el vuelo lindo la zona y nada, muy bonito así es que bueno chicos eso es más que nada la idea de este de este directo era poder mostrar un poco lo que es la la zona como ven ahí Cristian se maneja bastante lo que es en lo que es la la geografía y próximamente ahí vamos por interno a conversar para seguir haciendo estos mismos recorridos en otros sectores así es que por mi parte me despido muchas gracias gracias a la gente ahí que nos acompañó compartan este like o sea este vídeo denle un like y sería hasta el próximo bueno así que ahí vamos a darnos nuestros números de contacto y podemos a la gente que se quiera unir inscribir y explicarle un poquito algunas cosas y que nos expliquen a nosotros también lo que les gustaría que mejoráramos se agradece obviamente estamos todos aprendiendo y de repente por hacer los días que cuesta un poquito con centro entre pie y metro bueno esa cosa yo creo que a todos nos va a costar en un principio y después esto va a ser como si como si nada y pasarlo bien siguiente excelente muy bueno casi lleno casi lleno oye se agradece la invitación ojalá seguir volando pues sí, estamos entretenidísimos ahí invitamos quizás un día de estos nosotros somos de Coviapó no eres tan lindo como esto pero podemos ir a conocer por allá también ah, perfecto chicos cuando a ustedes les guste es que le deberíamos repetir el surf por Torres del Paine sí, de hecho podríamos coordinarlo no sé si ahí por internet vamos a crear un pequeño grupo virtual de pilotos que ya somos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y hacer ese recorrido que es bastante bonito así que lo podríamos repetir salir, no sé si salir dependiendo como estemos de tiempo hacerlo desde acá mismo o desde Puerto Natales ahí nos coordinamos así, chicos chicos, se agradece todo yo por mi parte corto de acá lo que es la la transmisión y hablamos por Discord lo que quieran y sería, muchas gracias chicos y nos vemos en el próximo vuelo que tengan una excelente semana chau 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 chau